bien y continuamos con la segunda parte en la milanesa porque se cortó un corte de luz no erramos bueno corta de luz hay siempre así que ahora vamos con 10 minutos más 10 minutos le estaba hablando de irene moreira lo que cobraba las partidas que tenía las partidas de lo que recibía por partidas irene recibía un total de 29 mil 80 pesos por mes los rubros periódicos y libros 4 mil 154 pesos por mes papelería quién sabe que era el cuadernito la goma y el lápiz no sé 4 mil 154 pesos por mes pasajes dentro del uruguay no tenía que rendir cuenta ninguna 12 mil 462 pesos de pasajes dentro del uruguay claro ella no vivía en artiga vivía pernotaba en la casa del padre ella vivía en montevideo con con guido manini entonces viajaría también mucho porque porque le tenemos que pagar nosotros 12 mil 462 pesos por mes y además de teléfono de teléfono 8 mil 310 pesos por mes eso es lo que cobran los ediles de artigas irene cobraba sin ir a trabajar mayoritariamente la que más faltó apenas un 20 o 25 por ciento de las reuniones fue en los cinco años que tuvo ahí ahora entiendo porque no quería renunciar no quería renunciar cuando renunció el partido nacional como edil y se tuvo dos meses más en un paréntesis cobrando igual los 30 palos por mes cuando éticamente si no pertenemos más al partido nacional no ocupa más la banca de edil del partido nacional en el mismo momento acá está la carta renuncia al partido nacional acá está la carta renunciando la junta departamental y me imagino que era esta altura del partido los cabildantes están furiosos calientes pero es verdad muchachos muchachos es verdad y a muchos de ustedes los conozco también es verdad está mal muchacho está mal no pongan como excusa que es abogada no 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 es excusa que es abogada no es excusa simplemente no debería ser ministra de vivienda los antecedentes de ella como gestora del estado son pésimos absolutamente pésimos y querríamos saber tanto que viajó al exterior porque viajó mucho al exterior acompañando maní ríos que era el comandante jefe de las fuerzas armadas entonces quien pagaba los viajes de irene lo pagaba el estado uruguayo lo pagaba quienes lo invitaban y lo pagaba ella de su bolsillo con guido no te venía acompañada mi amor y te pago el pasaje la estadía conmigo bueno aclárenlo aclárenlo porque sería feísimo que el estado uruguayo que somos todos nosotros también le tendríamos que pagar eso y otra de las cosas que ha pasado es de hoy es el pedido de manini ríos a su cabildante derrocha de votar con el partido nacional en las elecciones municipales escucharon bien manini ríos le pide le pide a los cabildantes derrocha que no presenten lista en las elecciones municipales y se sumen al partido nacional que voten junto al lema partido nacional y además ellos van a poner un candidato de los tres que va a tener el partido nacional en rocha a la intendencia uno de ellos va a ser digitado puesto a dedo a dedómetro por guido manini ríos que ya lo nombró que tiene por ahí usted el audio ramosito tenga lo que lo pongo al final de la audición en esta segunda parte pero a dedo entonces para que eligieron convencionales que son los convencionales de cabildo abierto y de rocha son títeres son marionetas y los que fueron candidatos en las internas y los de que después fue candidato a diputado en las nacionales eso no están habilitados para participar de la de la elección municipal con el lema partido nacional si participaron con el lema cabildo abierto están inhabilitados para partir es decir que tiene que ser alguien nuevo que no participó en las listas y ahora aparece como por arte de magia gracias al dedómetro de ido manini como candidato a la intendencia de cabildo abierto adentro del lema partido nacional déjense de joder muchachos déjense de joder hubieran votado la concertación y le tenían habilitado un partido para la concertación hubieran reservado nombres para la concertación y listo eso es legal esto que está haciendo ahora manini ríos con la gente de rocha que lo van a hacer en otros departamentos posiblemente eso es inmoral eso es inmoral eso es lo mismo que han hecho los partidos tradicionales los tres partidos tradicionales el frente amplio partido colorado el partido nacional siempre entonces sin vos manini venís a hacer otro tipo de política triste existe un partido para ser diferente a todo sos igual o peor igual o peor bien y lo tiene ramoncito por ahí a guido en el mensaje original mire que tenemos el mensaje original claro nosotros también tenemos infiltrado gente cabildo abierto por supuesto que tenemos gente infiltrada o es cabildo abierto el único que infiltra gente en todos lados hasta en la prensa no no nosotros también mire esto esto escúchenlo con la atención por favor esto es lo que guido manini le ordenó a los cabildantes de rocha pasándose por las pelotas todo el trabajo que tuvieron gente que trabajó como loco gente que tiene sus aspiraciones lógicas de ser candidato intendente bueno ahora se tiene que ir para la casa no laburar para alguien nuevo que puso a dedo guido y en el lema partido nacional todavía estamos todos locos a ver si lo pueden escuchar no sé caliente está el audio está lo tengo me lo mandaron a alguien que se lo mandó guido pero me lo mandaron ahora pobre van a salir corriendo a ver quién me lo mandó póngalo romancito póngalo a todos los integrantes de cabildo abierto del departamento de rocha habla el general manini les quería transmitir el mensaje de que en los últimos días la dirección del partido ha analizado pormenorizadamente la situación de cada departamento del país y hemos llegado a la conclusión de que en el departamento de rocha la mejor solución es concurrir a las elecciones departamentales del próximo mes de mayo con un candidato propio un candidato que represente a cabildo abierto pero que vaya dentro del lema partido nacional eso nos abriría la posibilidad de ganar la intendencia de rocha creemos que esa va a ser la solución más acertada la idea nuestra es impulsar la candidatura de roberto rodríguez de almeida un amigo compañero de toda la vida hace más de 40 años que lo conozco lo sé una persona de bien un buen administrador un buen gestor y a pesar de que él inicialmente no no lo tenía previsto creo que él acepta esa decisión y podría ser un buen candidato para llevar atrás de sí a todos o la gran mayoría de quienes votaron por cabildo abierto el 27 de octubre y también gente de otras colectividades que seguramente van a ver en el candidato de ese de cabildo abierto van a ver a la mejor opción para la intendencia de rocha sé que hay cabildantes que desean ir en forma separada y como partido independiente como cabildo abierto los los entiendo los reconozco en la forma de resaltar más nuestras banderas pero creemos que la opción de ir dentro del partido nacional es la que nos va a dar las verdaderas posibilidades de ganar la intendencia de rocha les quería transmitir ese mensaje por supuesto que siempre estaremos atentos a lo que la gente los integrantes de cabildo abierto desean sólo queremos lo mejor para el departamento de rocha sólo queremos seguir acumulando fuerza seguir creciendo como partido porque creemos que tenemos un futuro muy importante en nuestro país para hacer una opción verdadera de gobierno si no tengo otro contacto en los próximos días les deseo a todos a todos que tengan felices fiestas y que el año 2020 sea un año en el cual todos veamos el comienzo de los cambios que nuestro país necesita hasta la vuelta hasta la vuelta guido guido esos son los cambios que el país necesita no le decís no me paso por la bola no y va a ser este además porque 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 es amigo mío hace 40 años que lo conozco así que hay que ser amigo de guido manini para poder acceder a ser candidato no no tiene que ser honesto una persona de bien con una gran trayectoria con ser amigo de guido ya tener la puerta semi abierta y ahí entra no jodan en serio esto no es cambiar me lo tomo en broma pero me calienta esto no es cambio ninguno que cambios este por ganar la intendencia hacemos cualquier cosa votamos con otro partido otro lema otro partido al su mes sé sé que muchos de ustedes primero empieza diciendo que está resuelto que la comisión directiva resolvió punto parecía un comunicado de las fuerzas armadas esto la verdad me hizo acordar a la dictadura cuando faltó nada más que la musiquita ramón la tiene por ahí ponga la musiquita para terminar no joda guido en serio no joda y que tengan un feliz 2020 nadie pasen me paso por la bola lo que ustedes piensen después que le dice que se resolvió después que le dicen quién tiene que ser el candidato le dicen por supuesto que los vamos a escuchar a ustedes con mucho gusto nada así no se hacen las cosas esto está muy mal y por ganar una intendencia no se puede tirar por el suelo a la borda no se puede tirar los principios que dijo cabildo abierto que tenía ahora son más de lo mismo negociando con los partidos tradicionales a ver qué lima usamos para ganar el frente amplio basta no eso no había que sacar al frente amplio pero basta ya se le sacó ahora seguir manipulando manipulando operando y haciendo operaciones militares y comunicados militares me parece desastroso la verdad bueno 0 98 344 228 mi teléfono personal para aquellos cabildantes que quieran putear me dando la cara me llaman los atiendo y me putean con mucho gusto pero de la cara no sean cagones no sean cogones no venga por atrás no hablen por atrás no le digan las cosas para atrás no me digan mala leche como me dice el coronel barrabino no no barrabino mala leche fuiste vos vos fuiste mala leche con guillermo facelo vos lo clavaste a guillermo facelo vos lo sacaste provecho de guillermo facelo y quisiste sacar provecho del basta ya y no tuviste suerte porque nos avivamos a tiempo hasta mañana